Bueno viejones, aquí les damos otra rolita de estas tres reglas que les hemos tocado esta tarde Se llama 30 cartas, espero que les guste aquí el estilo Los Chavalones Y un saludo a toda la banda que nos sigue, ya saben otra vez Gracias otra vez por el pinche apoyazo que nos han dado y gracias No se les olvide de regalarme un like, compartir el video y si les gusta pues dejen sus comentarios Ya saben, aquí estamos a la orden plebes Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste Quedó mujer El Chaval donde el amor nos vimos quedó tan solito desde que ya no te ve Y a la sombra quedaba el taray nos sentábamos a platicar mi amor Por no verte se fue marchitando y se fue acercando igual que mi corazón Ya no vendrá y tu recuerdo me parecía donde voy Sufro al mirar y hasta en los campos me pregunta cuándo vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé Treinta cartas ya va que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído O porque no te causan ninguna satisfacción Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta en los campos me pregunta cuándo vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Hay que duplas, treinta cartas Saludos viejonas